Como marcha el proceso de enfrentamiento a la COVID-19 en el municipio Olguinero de Cueto, fue el objetivo de la visita que realizara la viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman, a este territorio, que muestra un mayor alza en la tasa de contagios por SARS-CoV-2 y particularmente por la variante Delta. Durante el diálogo con los directivos, se acordó el cierre inmediato del municipio debido a la alta circulación del virus y que podría aumentar exponencialmente si no se toman las medidas a tiempo. En el intercambio con el personal sanitario y los cuetenses, la viceprimera ministra constató que persisten problemas objetivos con las condiciones de la atención primaria de salud, aún muy deprimida, a pesar de la incorporación de estudiantes de las ciencias médicas y galenos con segundas especialidades. Asimismo, preocupa la distribución y administración de medicamentos a los pacientes que se encuentran bajo ingreso domiciliario, la escasez de medios de protección y ropa para quienes laboran en la zona roja, además de la cantidad insuficiente de oxígeno medicinal. Posteriormente, la comitiva se trasladó hacia el policlínico con servicios hospitalarios Juan Manuel Márquez, ubicado en el Consejo Popular de Marcané, uno de los más afectados, y que hasta el 31 de agosto contaba con 123 test de antígenos positivos, por lo que se trabaja en la ampliación de capacidades en los centros de mediano y bajo riesgo. Al término del encuentro, Chapman Guau recomendó extender el protocolo establecido en Virán desde el pasado 26 de agosto, con un acertado cierre de sus zonas más complejas, hizo un llamado a concientizarnos con la importancia de limitar la movilidad y de cuidarnos mucho, pues debemos retomar la vida social frenada hasta este momento por la pandemia. Desde Holguín, Rafael Orama, Elisania Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.